Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones enteras. Solución del ejercicio 88.18. El enunciado del problema es el siguiente. Dentro de 5 años la edad de A será el triplo de la de B. Y 15 años después la edad de A será el duplo de la de B. Hallar las edades actuales. En este problema tenemos dos incógnitas que son las edades actuales de A y de B. Para resolver este problema lo primero es definir ambas incógnitas en términos de una misma letra. En este caso vamos a utilizar la letra X. Sea X edad actual de B. X más 5 va a ser la edad de B dentro de 5 años. El problema dice que en ese tiempo A será, la edad de A será el triplo de la de B. O sea el triplo de esta expresión 3 que multiplica a X más 5, 3X más 15. Esa es la edad de A dentro de 5 años. Para averiguar la edad actual pues a esta expresión le restamos 5. O sea 3X más 15 menos 5 igual a 3X más 10. Esa es la edad actual de A. Y 15 años después. 15 años después como... O sea 15 años después de 5 años. O sea dentro de 20 años. O sea X más 20 edad de B dentro de 20 años. En ese tiempo la edad de A será el duplo de la de B. Y el duplo pues se multiplica por 2. 2 por X más 20 es 2X más 40. Esa va a ser la edad dentro de 20 años. Para encontrar la edad actual de A pues... A esta expresión le restamos 20. Aquí lo expresamos. 40 menos 20 igual a 20. Entonces 12X más 20 va a ser la edad actual de A. De tal modo que ahora ya estamos en condiciones de obtener la ecuación. Aquí tenemos esta expresión que permite calcular la edad actual de A. Y aquí también. Bien, con esta expresión también podemos calcular la edad actual de A. Entonces igualamos las expresiones. O sea 3X más 10 igual a 2X más 20. Esta es la ecuación. Vamos a resolverla. Lo primero es pasar los términos que tiene la incógnita X al miembro izquierdo. Los que no tienen la incógnita X los escribimos en el miembro derecho. Los que se mueven de un sitio de la ecuación al otro cambian el signo. Los que permanecen en ese miembro que estaba pues mantienen el signo. Pasamos 2X del miembro derecho al izquierdo como menos 2X y 10 del miembro izquierdo al derecho como menos 10. Reducimos términos semejantes. 3X menos 2X igual a X. 20 menos 10 igual a 10. Hemos encontrado la edad actual de B. Para encontrar la edad actual de A pues utilizamos o esta expresión o esta. Vamos a utilizar esta. Perdón, esta. O sea 2X más 20. 2 por 10. Más 20. 2 por 10 da 20. 20 más 20 igual a 40. Respuesta. Actualmente A tiene 40 años de edad y B tiene 10 años. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.